qué hacemos con el estrés este es el tema de hoy bienvenidos a mi canal te saluda juan manuel solís te mando un fuerte abrazo y en nombre bendiciones si aún no te has suscrito a mi canal por favor te lo pido que lo hagas y por favor te pido también que actives la campana por favor te lo pido en el nombre del señor así sin más que decir iniciamos qué hacemos con el estrés la palabra de dios nos dice en mateo 6 34 así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal el estrés es un arma que satanás ha utilizado por mucho tiempo para quitarle la prioridad a dios en nuestras vidas las cosas por las que nos afanamos son las cosas que le damos la prioridad es sorprendente como jesús nos dice no te afanes por la comida la bebida y el vestido cuando son cosas muy importantes en nuestras vidas verdad es uno dice no os afanéis con esto jesús nos daba a entender que si estas cosas son importantes o muy importantes en nuestras vidas dios es más importante todavía el lugar de dios en nuestras vidas no es negociable él tiene que ser la prioridad en nuestras vidas en nuestro diario vivir nos afanamos por muchas cosas ya sea estudiar trabajar entre otras cosas estas cosas son muy importantes o son importantes pero cuando estas cosas empiezan o le empiezan más bien a quitar el lugar a dios en nuestro corazón se pueden convertir en un ídolo en nuestras vidas el orden de dios siempre va a ser número uno primeramente el dios el reino y su justicia número 2 nuestra familia tu matrimonio de tus hijos y en tercer lugar tu sustento sea tu sustento económico económico que es el trabajo el afán es inevitable pero hoy en día por cuáles cosas nos afanamos a que le estamos dando prioridad a nuestras vidas si nos afanamos por cosas que no son dios primero nuestra familia nuestro trabajo es seguro que algo anda mal en nuestras vidas muchas personas están muy afanadas por agradar a todo el mundo cuando la palabra nos dice que debemos buscar el agrado del señor el agrado de dios el estrés produce ansiedad y miedo el estrés corta la comunión con nuestro padre celestial el estrés te mantiene preocupado y sobre todo el estrés te roba el gozo en tu vida donde estás poniendo tu corazón donde estamos poniendo nuestro corazón cuáles cosas están compitiendo con dios en el versículo 33 de mateo dice buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas dejemos de preocuparnos y busquemos le a él primeramente a él la palabra de dios dice primeramente buscar el reino de dios y su justicia dios prometió que si le buscamos a él primero él se ocupará de nosotros en esta hora te invito a buscar a dios buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura dice la palabra en esta hora si no lo has entregado tu vida a dios te invito a que lo hagas entré a tu corazón entre las tus preocupaciones entre las tus cargas al señor tu palabra de dios nos dice venir a mí todos los que estén trabajados y cargados que yo os haré descansar muchas gracias por haber escuchado por haber visto esta sección y te mando una vez más un fuerte abrazo y enormes bendiciones en en el nombre del señor amén